Soy el mago del solfeo, de nombre Alejandro Pacarero soy Dueño de esos pacaritos, les enseño el trino y el dulce cantar Esta es mi vocación, oiganlos vocalizar Y buscar en sus gargantas al rey, mi famirre y el docido rey Soy como espejo, agua de mar, me llaman Azulego Soy cardenal del barrancial, visto con traje rojo Mi reto remi fa, mi reto remi fa, mi reto remi fa, mi reto remi fa mi Es plumazón, de oro y de sol, soy el tenor canario De Venezuela soy el turpeal, el ave nacional Fa mi remi fa sol fa, mi remi fa sol fa, mi remi fa sol fa Soy el rendajo del naranjal, vuelo por las llanuras Soy colibrí, no es al final, pero bailo sabroso Sol fa mi fa sol la, sol fa mi fa sol la, sol fa mi fa sol la, sol Soy cual camalla, de gran linaje, soy el lorito verde Brinco que brinco, soy periquito, somos gicharracheros Mi fa sol la, sol fa mi, mi fa sol la, si, si, mi Mi fa sol la, sol fa mi, mi fa sol la, si, si, mi